¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario. Oigan, el día de hoy viene Damián Cervantes aquí a la casa a grabar. ¿Por qué? Porque lo invité. Le dije que grabábamos un sketch y aparté unos cuantos tiki-tocos y obviamente no puede faltar que hoy le vamos a hacer una broma. Omar, Eduardo y yo le vamos a hacer una broma a ver cómo reacciona. La broma va a consistir en que vamos a hacerle creer que huele feo todo el tiempo. Vamos a estar como alejándonos de él o haciéndolo a un lado para que él se sienta como incómodo. Cuando veas esto, por favor, no te enojes con nosotros. Es solamente una broma para darte la bienvenida aquí al canal. Así que, bueno, gente, antes de comenzar, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un nuevo video les llegue hasta la comodidad de su hogar. Así que sin más ni más, vamos a preparar todo esto. ¡Vas! Ok, vamos a tener que acomodar las cámaras de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque, bueno, esa cámara va a estar ahí. X, siendo ella, siendo una cámara existiendo. La cosa es dónde vamos a poner las demás. Yo creo que esta la podemos poner en esta bardita. Y aquí podemos poner una. Y podemos dejar la otra ahí con ella. Pues como siendo una cámara normal, ¿no? La cosa es que vamos a tener que hacer que él se sienta incómodo. Tenemos que hacer que él piense que huele feo. Sí, ok. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero lo vamos a intentar. Hola. Hola. Pásale. Soy Wolfing. ¡Gens! Mucho gusto. Ay, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Bien. Ay, pues sí, pero difícil. ¿Hasta dónde? Ay, se lo volvó una cuadrina de ella. Hola. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Lalo. Lalo, a mí. Hola. ¿Mandé? Ay. ¿Dónde pongo mis cosas? Ahí. Pues ya llegué. Estaba muriendo con el tráfico. Ajá. Pero lo gané. Ya lo sé. Oye, ¿qué planes tienes para grabar? Ay, pues tengo ganas de grabar unos TikToks. Este, y ya. No vengo muy preparado. La verdad es que dejo que mejor fluya todo. ¿Lo vas a hacer como... Ya, este... ¿Como improvisado? Pues algo así. Como mejor que sea más tranqui, así como... Como a lo mejor un poquito de las cosas que pasan como en la oficina. Traigo también el uniforme en la secundaria de Nayeli. Ah, está claro. Entonces también quiero grabar algo como en la secundaria. ¿Y ustedes qué plan, tramo? ¿Cómo, cómo? Pues yo quiero grabar un sketch y algo para el canal del vlog. Ya sea como un play quiz o algo así. Ay, para eso. ¿Play quiz? ¿Está bastante calor? Abre las ventanas. Sí, voy a abrir las ventanas porque no me muestro qué. No, hace tanto calor, está lloviendo. No, si estás... No, como que huele a caño. No, me dije como no, no sé. Pues a lo mejor es que luego aquí en la colonia como que... Pero es que ahorita no olía. No, no olía, no olía. Voy a cerrar el baño y ver por qué es eso. Sí, es que ahorita no olía. No, pero huele muy fuerte. Llegó muy fuerte al vlog. ¿No habré pisado caca de perro? No. Ay, no. Y amanchando toda la casa. Ay, no. Pero bueno, entonces eso es lo que nosotros queremos grabar. Yo quiero grabar un vlog como para mi canal del vlog, ya sea como una encuesta o algo. Es que sí está bien cañón el olor, güey. Sí, huele bien feo. Te lo juro. Yo voy a grabar unos tiktoks. ¿No lo hueles? No, no. ¿No te voy a grabar? Tengo COVID ya. Ay, qué. ¿Qué mamá? Es que no huelo. ¿No sientes que huele como feo? Sí huele feo, güey. ¿Huele a sudor? No, no sé. Ay, dígame la verdad. Si huele a sudor, pues no. No, no huelo yo. Te juro que desde que llegaste como que me dio olio feo. Bueno, a lo mejor uno se ha hecho un pedo y me hubieran echar a cara a mí. No huele a pedo. ¿Fue el par de sobrante? Sí. Acá. ¿Sí va? Sí, huele un culero. Ay, me hicimos así. Pero bueno, entonces, ¿quieres empezar con lo tuyo o con lo mío? Si quieres, empezamos con los TikToks. Podemos poner como el tripieo. Ah, güey, me cuesta madre. ¿Si va? Sí. Como que se va el olor. ¿Qué TikTok quieres empezar? Quiero grabar con Anayeli. Estamos en la oficina y se me ocurre que tenga un chismito caliente. Porque es lo primero que hago con ella. Entonces, se me ocurre que no... Es que no puedo con el olor, güey. Pues si quieres, cámbiate y ponte lo de Anayeli y ahorita, este... O sea, ¿crees que yo huele feo? No, pero ¿de verdad no lo estás oyendo? No, pero si lo vas a sentir incómodo, pues no sé. Podemos grabar afuera o no sé. Es que si soy yo. No, no, no. Es que siento que él me está haciendo feo ahora. No, pero es que seas tú, pero es que es de que digas si huele feo. Pero no estoy siendo feo. No sé, como que me hizo cara y luego sacó el desodorante y así. Y se está parando y así, pero pues... ¿Sabes? No, no, no. Es que no es por ti. De verdad no es por ti. ¿De verdad no lo hueles? No, no percibo. Huele como a caño. ¿Sí? Pero neta, pues no sé. Yo pensé que había pisado... Pues a lo mejor ustedes alguno pisado como... No, 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 no. No, 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 pues si no... Ni siquiera hemos sabido. Ni siquiera mis amigos. O a lo mejor se está cagando alguno de ustedes y me están echando el pedo a mí. Y no se vale. No, de verdad no es eso. O sea, no te veo en contra tuya, eh. No, no, no. Pues parece. No, no, no. No, te lo digo. Si quieres, cámbiate para que graben y... Pero ¿por qué me voy a cambiar ahorita? Pues nada, me pongo una playera polo y ya. Pues bueno. No hay mucho que hacer. Lo de la regla y nada más es una playera polo. Ajá, y mis pantalones. Ah, pues si quieres, póntelo. Ya casi, casi me estás mandando a bañar. No, no, no es eso. Entonces, ¿qué es? No, pues yo creo que... Te juro que no es nada contra ti, no te explico. No, no, no. De verdad. Es que también yo creo que es porque... Asómate a la ventana, aquí abajo hay como un caño. Y luego, aparte, como hace rato llovió, puede ser que... Que se está llevando a la mano. Yo digo que a lo mejor es eso, pero sí que no me voy a cambiar, ¿no? Sí, póntelo. Sí, yo también voy a sacar la pelicada polo. ¿Vas a trabajar con la marina, no? ¿Quieres economizar las cosas? Voy a hacer la pelicada polo. Te voy a hacer la pelicada de chonguitos. La de los chonguitos es para hacer la de la del copel. La del copel. La de la tienda departamental o... Ajá. Y yo me pongo la del... La del ancia. Ah, pues si quieres chonguitos para que sea diferente. Porque tú la llevas suelta y yo la llevo como con esa. Ajá. ¿Qué? Nada. No, 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 yo qué. Entonces... Sí, eso. El de grabamos. Lo quieres grabar, tú lo grabas con tu filtro, ¿no? Sí, lo grabamos con mi celular, entonces podemos poner el tripié donde haya como un poco más espacio para poder... En la mesa. O igual lo podemos recargar como aquí porque no tenemos tripié. Ya es que nos vinimos a ese tipo, ¿no? Pero hay como... Pues lo recargamos aquí. Hacer a tu que lo grabé con este chico. Aquí así. Y desde cuenta que lo ponemos así. Ajá. Y ya. Pero ¿cómo al lado de la ventana, güey? Se va a caer, se va a ver raro. O sea, lo puedo detener si quieres. No. Mejor quieres lo agarrar, vean. Sí. Oh, que ellos nos agarran. Sí, lo detengo yo. Entonces, ¿te vas a cambiar de... Te vas a cambiar de... No, yo con esto y nada más me pongo la pelota. Ok. Ok. Entonces, ¿quieres que me ponemos ideas como... ¿Me la pongo? ¿Ya has dado? ¿O quieres que primero... Primero hay que sacar las ideas. Ok. ¿Qué ideas traes? A mí se me ocurre que... ¿Por qué se está dejando en el nariz? No. Ay, no. No, no, no te sientas mal. Es que sí hueles medio feñito. Es que desde que entraste sí huele medio feo, güey. Pero me está haciendo caras. ¿Yo qué, güey? Pero el mínimo caballero ha hecho brujería, güey. ¿Pues yo qué? ¿Cómo? Pero brujería de miedo. Pues me bañé antes de venir, güey. Pero es que sí huele medio feo. Es que sí huele como a sudor. Huele como... O sea, me traigo todo. Pero yo no huelo a sudor. Güey, si quieres, te voy a sudorante. No, si te compro para comprarme desodorante, te lo juro. No, no, no. Es que no te lo dices. Es que no te lo dices. Ah, es que lo sentí que lo digo como si no tuviera. No, 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 no. No, es por eso. A lo mejor te pusiste en la mañana. Ay, su ordeno es bien media. Tu novio es bien gracioso. Hacen muchos chistes. No, no te lo tomes personal, en verdad. Pero me lo está diciendo. ¿Cómo no me lo tomes personal si me dijo que huelo raro, que no me puse desodorante? Es que sí huele, sí. O sea, sí huele feo. Si hueles medio duro. ¿No te quieres meter a bañar? O sea, güey, voy a bañar al... Ay, toallas, güey. Ay, toallas. Ay, toallas. Güey, ¿cómo? No pasa nada. Es normal. Digo, a lo mejor... Estaba haciendo... Hubo mucho sol hace rato, puede ser que haya sudado. No, no puede ser. Me bañé antes de venir. O sea, ¿cómo me voy a oler feo? O sea, a lo mejor tienes el humor muy fuerte, güey. Ah, ese es el humor. ¿Vienes estresado? Sí huele feo. ¿Cómo va a ser mi humor? El humor, güey. Me estén haciendo sentir mal. Pero si quieres, cambiamos la fecha de grabación para que no tenga para bañarme. Y ya, simple. Ay, güey, es que me estén haciendo sentir mal. Él me está dice y dice... Que huele feo que es mi... No, es que sí. O sea, sí. Hay que ver. No, yo digo que sí. O sea, de verdad, no hay problema que te bañes. De verdad, no pasa nada. No pasa nada. Pero no me voy a bañar. ¿Cómo me voy a bañar aquí, güey? Pues si no es mi casa, no me siento cómodo. O sea, queremos que grabes los videos con Mario. O sea, no le vemos ningún problema con que te bañes. Por eso, un día que para ti me bañe, o me eché mucho perfume, pues ya grabamos. Ahí tengo, te puedo regalar. No es el mal plan. O ya, dale así, nos avanzamos. ¿Podemos hablar Mario y yo? Sí. Ángelos. Sí. Gracias. Güey, le ha insoportable a tu novio. Güey, no, güey, te juro que sí. Güey, no, no huelo mal. Güey, me estoy oliendo, güey. ¿Qué quieres? Si no traigo ni caca en los pinches zapatos, me bañé, güey, me puse desodorante. A lo mejor no me puse loción, güey, pero también no es como, ¿sabes? Vengo de la calle. ¿Qué quieres que haga? Y como para que me esté haciendo caras que huelo mal, güey, no está chido. Pero es que sí hueles medio raro. Güey, no huelo raro. ¿A qué huelo, güey? Pues, como a sudor, pero muy fuerte. Ay, tú me vas a sudar, no seas mamona. ¿Y luego? ¿De verdad sé que quieres bañarte, en serio? Que no me voy a bañar, güey. ¿Por qué me vas a meter a bañar? Eso está mal. ¿Cómo me estás obligando? No te voy a obligar. Sí me estás obligando. Si quieres, grabamos así, si no, no grabamos. Y ya me voy, simple, güey. Pero también, güey, estás soportando que tu amigo me esté diciendo cosas, que tu novio me esté diciendo cosas, güey. ¿Sabes? ¿Neta te puedes bañar, güey, sin pedos? Güey, no es eso. También tengo hue en mi casa. Es que tú te lo estás tomando por el lado, güey. Como que si te estuviéramos diciendo que no tienes para bañarte, no tienes... Simplemente te estamos diciendo que, güey... Me está diciendo que tiene perfuma, güey. No está chido, güey. Pero es para que no huelas. Me están haciendo sentir mal. Yo creo que te deberías de sentir mal con las personas que no te dicen la verdad, güey. Y yo como tu culpa te tengo que decir nada. Por eso, güey. Si quieres mejor ya me voy y después grabamos otro día que no huela mal. Simple, güey. O sea, no me lo hago. No me lo tomo personal. No me enojo. Pero no está chido. Y también para que grabe cuando no esté mejor. Ey. ¿Por qué no me estoy haciendo sentir bien? Realmente. Espérate. Vénganse para acá. ¿Qué pasa? Pues que si quiere ir, que ya no quiere grabar. ¿Por qué? Pues porque me están diciendo que huelo mal, güey. Pues no huelo mal. Pero no tiene nada de mal oler mal, güey. Nada más es que te debieran y pues que te metas a mí. O sea, creo que no estamos diciendo mal aún. Sí, nada. Sí, nada. Sí, nada. Sí, nada. La neta, pero pues creo que es mejor decirte las cosas. Yo creo que yo prefiriría muchas veces que me dijeran eso. Ni meterme a bañar, ¿no? Es una broma. Es una broma, es una broma. Suéltame porque huelo mal. No, es una broma. Esa cámara siempre estuvo grabando y tenemos otra. ¿Tú crees, chiquis? ¿Tú crees, chiquis? ¿Qué huevo feo? Chismesito caliente, qué huevo y un feo. Es ropa, muy rudo para mí. Y tú, chismesito caliente. Mario y Lazlo ofende. No, es una broma. Bienvenido al canal de Slough. No, no, no. ¿Qué te pasaron? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste feo? Sí, sentí muy feo. Me sentí excluido. Yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? No, nada que ver. Acá árbol me arrimo. Nosotros, bueno, aquí en el canal, yo, Mario y Lazlo en el canal, siempre cuando grabo con alguien nuevo que es por la primera vez que haces en el canal, te hacemos una broma. No te lo tomes personal, nadie se lo tome personal. No huele feo, nada que ver. No huele, no huele. No huele feo. Ay, es que, ay, no, pero sí me espanté. Yo dije, ¿en qué momento? Pensé que también dije, a lo mejor pisé caca, güey, pero no. Gente, por favor, vayan a suscribirse al canal de Damián Cervantes. Suscríbanse también a este canal, activen la campanita de notificaciones, síganos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Mario Aguilar y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.